Sale pues, vamos ante este corrido que se llama Así Nací, del disco 2015 que viene en estudio próximamente para que lo escuchen también en vivo ¡Vámonos compa Zurdo! ¡Sale compa Angelillo! Me gusta vivir siempre alegre gozando de buenos momentos rodeado de muchas mujeres amigos que me sean sinceros me siento muy afortunado por los doros que hoy en día tengo el trabajo es garantizado porque el día de la semana cuando se ladea este barco hay que saber guardar la calma porque cuando pegan el brinco su reño norteño y la banda soy un gallo de pelea pa' las morras Así Nací, muy enamorado distruto de los momentos y cuando quiero algo en serio me les peló por un rato el negocio da buenos frutos por eso vamos avanzando la frontera sigue creciendo los clientes son seleccionados el producto sigue exportando Franklin se empaca llegando me gusta andar muy bien vestido por donde quiera que me paro en vivo llega a los celulos carros alemanes carros alemanes yo cargo la adrenalina me fascina y las carreras de caballo soy un gallo de pelea pa' las morras así Nací, muy enamorado así Nací, muy enamorado disfruto de los momentos y cuando quiero algo en serio me les peló por un rato ahí quedamos ahí quedamos seguimos avanzando con los temas inéditos viejón seguimos avanzando para todos ustedes de los corrillitos nuevos le vamos a enviar por acá esto que se llama del negociante de los corrillitos nuevos 2015 vámonos compadre eso nomas hizo la tubona mi compa mi viejo Dicen que soy herido y arrogante no soporta verme puro pa' adelante soy honesto y trato de portarme bien por mis amistades siempre estoy al cien no me busques porque pueden encontrar también me sé portar mal desde breve me ha gustado la aventura los favores yo se los pido a San Juan tome los consejos que quise tomar y siempre tome el ejemplo de mi papá hoy me siento fuerte y sumamente rico cuando estoy junto a mis hijos me da igual si no les gustan mis tatuajes no me importa andar quedando bien con nadie me ha arriesgado y me ha tocado ganar y en las cuentas nada me ha salido mal y es que así somos los buenos negociantes yo soy ángel del villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fiel rebelde que es el mancho de pintura Y en las calles también me las di muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé ahí en Zacatecas Chelo con Pangelín A mí colecciono un juguete dorado Y en las calles se quedó el karma grabado Así como también me grabe en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Por seguir tus pasos desde el río frío Ahora también me ha tocado enseñar En la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes reaccionar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Lanzamos, complacidos compadres Y seguimos avanzando con la música Para todos ustedes Solta Consigna Luz Para todas las hermosas que nos acompañan Tú sabes cuánto te quería, te lo demostré Me viste llorando cuando terminamos Te diste la vuelta y en ese momento te desconocí Yo no fui tan malo, todavía no entiendo por qué te perdí Te juro mi vida que me sorprendiste con tu decisión Por el tiempo juntos creo que merecía una explicación Ya no te busqué, pero te confieso que no te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Que voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no te preguntes más después de ti ¿Quién? ¿Quién? Ahí te va chiquitito No te olvidé No te olvidé Pero eso no quiere decir Me voy a volver contigo Me voy a volver contigo aunque vuelvas a insistir Tal vez me ponga nervioso si te veo Pero no quiere decir Pero no quiere decir que te deseo No te olvidé Pero en el proceso estoy Ya no es importante si no valoraste lo que soy Seguro voy a estar bien Ya no me preguntes más después de ti ¿Quién? Yo no quería hacerme de fama Pero ya ven que en la maña También hay admiradores Pero aprovecho que la tengo Y la tomo como instrumento Alzo mis botas al viento Quédese escuchar señores Destapar el primer bote Antes de empezar con la charla Quiero que arranque la banda Con la de la dolorido Y también quiero que me digan Quien trae ganas de acabarse Y echar olas de tecate Y amanecerse conmigo Quiero solo a los amigos Sé que se preguntan que sí que es lo que festejamos Perfecto esto es fiesta Que por qué viendo cómo están las cosas Que están a peso las peras Esas no cambian de precio Siempre reina los problemas Pero lo que celebramos Lo diré ahorita en la vuelta ¿Solo con más surdo? ... ... ... ... ... ... Las cosas realmente cambiaron La llanta se ha ido gastando Acorde con los tallones Pero no nos gusta manejarnos Este bien o este mal Pa' lo que es una realidad Que no queremos los camiones Va de regalos señores Sé que se preguntan que sí que es lo que festejamos Esto sigue siendo fiesta Y aunque es muy insistente en su pregunta Yo ya tengo la respuesta Yo ya tengo la respuesta Y es que lo que celebramos Aparte de la amistad Estejamos lo que no cualquiera puede pregonar Y eso es vida y libertad Y eso es vida y libertad Aquí no hay niveles para trabajar Aquí vamos adelante No pregúntenos espalten Aquí van a respetar Traigo muchas ganas de verlos Me siento muy orgulloso Pa' mi cliente soy el cholo Y el apoyo está de más Somos de la gente del señor Guzmán Como noche trasetamos Y aquí mismo radicamos Y no me van a quitar Para mis aliados y socios por ahí Sabes que estamos en uno Y si ocupan más de uno Yo me pinto pa' pelear Traigo buenos ratos y pa' festejar Mi música preferida Traigo por una plebita Que me venga a acompañar Que me venga a acompañar Traigo operativo y no se comanda Que siempre estará alegreta La señora lo respeta Yo me voy a respetar Todo el mundo se estremece al escuchar que el número uno De los más buscados cae en el segundo Y no es cualquier persona Es el 701 Es Joaquín Archibaldo Godalvera Donde quiera Como el Chapo Conocido Donde sea El del Parten Sinaloa Es el que acabó con la pobreza Sinaloa Platona Madinaguato Lo recuerda Como el hombre que ayudó siempre a su tierra El que peleó por su gente para que todo tuviera No querían Humillar a esos tipos de la Marina Pero el Chapito Dios se carecía Al su firme la mirada La gente no lo creía Dejo escuela y obligado Pero veremos a cuando volverá de nuevo el tramo Para seguir consumando una leyenda viviente Este cuento no ha acabado Aunque digan que todo lo que empieza tiene un final Todos quedan con la duda Que se hizo bien el gobierno Unos duermos y en el cañón No quiere ningún enredo Es mejor no decir nada Todo que da su remedio Solo el señor Chapo sabe Que de lo que el rato vendrá Un descuido Una trampa o algo por lo parecido Un descuido Una trampa o algo por lo parecido Se preguntan que es lo que le ha sucedido Porque por unos rodeado y por otros muy querido Hoy le llaman El reo 3578 Veremos cuando le doblan ese acodo Si una vez fue encarcelado y se le estuvo con todo Fue tan grande Su trayectoria poderoso se sabe Fue el que llevó, vino y conquistó a lo grande Dominando los terrenos se esplandeó por todas partes Amenaza Dicen que era pa'l gobierno americano Y otros países por cierto lo han buscado Ya no se hay en esa lista Que sigue Gabachos De Cuescola hay un legado Pero veremos cuando volverá de nuevo el tramo Para seguir consumando una leyenda viviente Ese cuento no ha acabado Aunque digan que todo lo que empieza tiene un final Todos quedan con la duda Que se hizo bien el gobierno Unos nero y ellos callan No quiere ningún enredo Es mejor no decir nada No tendrá su remedio Solo el señor Chaco sabe Que lo que al rato vendrá Sale pues Vámonos con este corrito Que se llama A ver que opinan Complaciendo con todo gusto viejón Eso que suena de esta manera Y dice Música 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 El niño limpiaba el parabrisas Un anciano de algunos 80 años Decía lleve la noticia Con sus manos el periódico traía Yo sin habla solamente lo escuchaba La verdad no lo creía En voz baja le pedí que se acercara Pregunté por cada uno cuánto gana Es un peso y tengo que venderlos todos En el transcurso del día Para que no me desvíe Le propongo que se vaya a descansar De esos compros le empague Le di propina al chabaco por igual El palorro nunca dejó de presionar A lo lejos es un carrito de tres ruedas De bebida circular Un amigo vende bolis y paletas No anda solo, lo acompaña en sus muletas Y a pesar de que le falta una pierna La verdad no escuché silbar De eso que haces el pilar Te cocino, viejo Mucho cariño, a todas las nubes Un porcibe a tronudo en la adelanta Y una milla con pintura en su carita Tiró al aire tres naranjas Con su boda nadie se impresionaba Fue muy clara cuando me dijo la ayuda La quiero para mi hermana Con sus ojos apuntó hacia la banqueta Donde estaba una pequeña muy enferma La verdad es que no quiero que se muera Por sus medicinas caras Aunque ya esté deshaciada Hacia diario nos quejamos de la vida Cuando muchos van luchando por el mundo Por una comida al día Habrá quienes ni siquiera se imaginan Dice dónde y es cuestión de que se asomen A la vuelta de la esquina Les parece si enfrentamos el problema Ayudemos con un granito de arena Les propongo que cuando les toquen rojo Si se puede lo analizan Nada más saber qué opinan Con mucho cariño para todos ustedes Seguimos avanzando con los temas y peticiones ¡Vámonos! Soy el nueve gani de los santas Y en la colonia las duertas Todo aquello comenzaba Recuerdo en aquella banca De borrillos de la infancia Ahora somos de los santas Nuevo marca registrada Por el vallito zampada Tengo amistades por todos lados Saludos para el dorado Donde tuena fuerte rayo Pa' que la piense tantito Que por ahí un compadrito Soy bueno para las armas El muchacho de la barba Ay tú sabes si descarga Dicen que si buenas por las buenas No lo intentes por las malas Porque esas son las balas Y aunque yo no soy de pleito No me dejo de las lacras Es salir del camino Con mi super enseñada Tú dirías tu destino He caído en varias ocasiones He tenido mis razones Y si estoy aquí en la escuela Es porque tengo pantalones Sin tocarle al enemigo El negro siempre está el tiro Sabe que cuenta conmigo Él es mi mejor amigo Mi admiración para un caballero Con la mirada de acero Y con la barba de mirada Si uno brindó a esa vaga Y ponga mucho cuidado Porque mi patrón es bravo Por cierto tiene un cuñado Al que le dicen al chavo Y soy el nuevo Jani de los Andras Y en la colonia Las Duertas Donde todo comenzaba Recuerdo en aquella banca Que morrillos de la infancia Ahora somos de los Andras Fueron banca registrada Por el vallito Zambada Ahí quedó Ritos Seguimos avanzando por acá con más temas Complaciendo con todo gusto Ahí le va pa'l compa Castor Compositor por acá De la canción Hasta Culiacán, Sinaloa Y dice Así compa zurdo Ahí le va mi compa Bruno El destino puede cambiarte la vida De bajado de su vida Como sea puede llegar Y eso fue lo que le pasó Camarada Y de la noche a la mañana La suerte le fue a cambiar Muy tranquilo Se encontraba ya en su casa Con sus hijos y su esposa ¿Quién se lo iba a imaginar? De repente se ve que toca en la puerta Pregunta y nadie contesta Comienzan a disparar Y en su cara Le matan a sus dos hijos A sus esposas Entre los tipos La comienzan a golpear Preguntaron cosas Que ellos no sabían Los matones se veían Comenzaron a dudar Murmuraron Que se habían equivocado Un error que luego caro Lo tendrían que pagar Ya más tarde Llegaba la policía La mujer muy malherida Murió rumbo al hospital Y a mi compa Empezaban a cuestionar Estaba tan impactado Que solo pudo llorar Eso todos los usaban En su contra Pues le achacaban la bronca Y a la cárcel fue a parar Decían que era el llanto De arrepentimiento Que era asesino violento Lo tenía que juzgar El destino pronto Le dio la revancha De dos matones Las ganas Nunca se pudo borrar Y a los años Cayeron los asesinos Como si un poder divino Quisiera compensar Una noche que los matones dormían Él desarrancó la vida Ya no desueltaron más La sonrisa se le dibujó En su rostro Dicen que ves una foto Luego se puso a llorar Seguimos avanzando compadre 2015 Por acá se lo haces Con mi compa Bruno Hasta Costa Rica Sinaloa viejo Vámonos Seguimos avanzando Por acá Complaciendo Al compa Bruno Puro Costa Rica Sinaloa viejo Este corrido Que se llama El corrido de los ninis Algo que andan Escuchando por ahí Vámonos No somos niños ni viejos Sino todo lo contrario Cuando me sonía bueno Con un rifle en la mano La escuela no nos gustó Ni el trabajo de oficina El intento ya murió Pero vamos a renalina Hoy ni ni somos de acción La montaña patrocina Los ninis andan muy fuerte Patrullando Culiacán Son puros plebes de 20 Que se matan por Ibar Van abriendo los caminos Son puros rifles aleman Hay que más corros de chivo Y les hace ir pa' regresar Cuando los ninis se mueven No es para felicitar Dormimos con la pechera El perrito por un lado El departamento O de qué casa Hace rato nos cerramos Atacamos como hormigas Y los hacemos pedazos Tenemos cinta de fresa La verdad que no lo creo Si no tengo la cerveza El patrón brinda con ellos Tenemos los aparatos Tenemos de presupuesto Cuando somos, somos valios Somos los que debemos Y son gente que respetamos Y si no vamos por ellos Me cuadro con los menores Con los hijos del señor ¿Cómo están mis chavalones? Todo tranquilo patrón Saludan con la mirada Cuando llevan mucha prisa Son gente muy educada Que ninguno nos domina No se olvidan de la raza Ni menos de quien los cuida La empresa tiró la orden El cabo les dijo serios Estén listos con las once Que vienen a vinte y los veo Los detalles por el radio Les explico en el camino Deben de andar con cuidado El Ibarra si le ha dicho Saben que nunca fallamos Somos somos como un reloj suizo Unos con la barba larga Otros andan rasurados Un toque Tony Montana Se le mira a los chavalos Representan a la empresa Los ninis son de cuidado Un toque Tony Montana Nos quedamos viejo Por Alta Concina ¡Buenos! Se levantamos por acá A la próxima salir En el disco nuevo En estudio El Corrito de los Tres Gallos Hay para que lo escuchen próximamente Márquenle compasurdo Yo he relatado una historia Una historia verdadera Que en Culiacán, Sinaloa Y otros lados son leyendas Adoptados por la mafia Quintero, El Valle y Loera Empezaron desde abajo Pero en los años ochenta O con lo malentendido La captura de Quintero Por agentes de la DEA Y después de esa pensión Que mató a Camarena Cumplió con su sentencia Y ya salió a todas las reglas Se reunió con su compadre Que se escante de a de veras Después de una traición Para atrás, para lo veras Cuidaron el balacón Aprendieron al chapito Y ya lo traían en la vida No se preocupe, prueba Tómale, Rafa y Salomada Todo quedará en sus manos Seguiré siempre esperando Aunque ya esté encerrado El número uno sigue al mano Son tres gallos y la vences Queridos por los chavalos Mucha ayuda de los hombres Me recuerdan a Malverde Seguimos avanzando con los corridos Y dice Seguimos, seguimos avanzando con más música Para que sigan tomando esta noche Esto que se llama Me fui del penal Márquenle compadre Que suena bonito, viejo Me fui del penal Abandoné la celda Soy el señor Joaquín Guzmán Me fui para la tona Todavía tengo fortuna No senté de la plaza Todavía no me he ido Soy el señor Joaquín Vuelve y me vuelvo a unir Aquí les llegó el fin Me tenía que escapar Ya ve, tengo hace un año Ya tenía formado el plan Me hicieron llegar un mapa Ahí venían las coordenadas Todo salió perfecto Cuatro de maravilla El cámaras me vi El túnel recorrí De nuevo a combatir De nuevo a combatir No suficiar acá No suficiar acá No suficio sea la inteligencia tener la inteligencia No suficiar acá Tengo esta maestra Ahí les dejé la muestra Ya no se puede esas cosas Debo seguir mandando, me le voy a generar No habrá oportunidad, no me van a encontrar Me pedí a los dueros, no se les ha hecho de quererme extraditar Ya vieron, no está fácil, tengo poder en grande Apoyo en todas partes, una cadena grande No cualquiera lo logra, les queda en su memoria Lo que hice yo es historia Prefiero avionetas, ahí dejé las camionetas Mi destino la cierra, ya no aguanto la espera Llegué para la tuna, con mi madre una hermosura Aquí están mis criaturas, muy más fuerte que nunca Aquí vengo a ordenar, no era yo y vuelvo a matar Soy el Chaco Guzmán Seguimos avanzando con más corridos viejón ¡Venos! De los temas románticos por acá que traemos para todos ustedes Con todo cariño, los amigos de Santa Consigna Esto que se llama Pongámonos de acuerdo, complacemos viejón Esto que dice Así Que suene macizo la tubuna mi compa Dani viejo ¡Márquenle! No estás en condición de poner tus condiciones Yo no estoy para dar y para recibir cermones No estamos en hora de complacencia Ahorita tengo ganas de acabar con tu paciencia Tú guardas tu postura Yo sigo en mi posición Tu ego está en la zona El orgullo entre los dos Si para ti es juego de resistencia Irremediablemente esto para mí es un adiós Pongámonos de acuerdo Nos vamos a querer Me la vamos a dejar Me la voy a aparentar Y que aquí no ha pasado nada Vamos a ganar la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Alejenme este camino Que danza inequivocada Yo no te encuentro el lado No sé por dónde empezar Y eso por el final Creo que sería lo más rudente Al menos que por veinte Unica vez En la zona hay de corrientes ¡Toda chiquitita! Pongámonos de acuerdo Nos vamos a querer Me la vamos a dejar Me la voy a aparentar Y que aquí no ha pasado nada Vamos a ganar la vida Si se vive un día a la vez Mejor deja que mis pies Me alejen de este camino Que la hacen equivocada Que no te encuentro el lado No sé por dónde empezar Y eso por el final Creo que sería lo más rudente Al menos que por veinte Unica vez En la zona hay de corrientes Sala pues Vamos a cantar por acá Algo que traemos preparado Para todos ustedes Con mucho cariño Esto que se llama Propuesta Indecente Algo diferente por acá Con todo gusto Los amigos Salta con signa Y dice Más o menos así Márquenle con pasurdo Para todas las traviesas Que bien te ves Te adelanto No me importa Quién sea yo Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te rojo un besito A verte nunca es conmigo Que gracias esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los virus Y las reglas que goces Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Med Crowe Como la ni Y si te invito a una copa y me acejo a tu boca Si te robo un besito a verte enojas conmigo ¿Qué harías esta noche? Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios y lo arregles que goces Si te falta el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda me darías el derecho A medir tu sensatez con el juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente De principio, queremos seguirnos al fin compadre A todos los amigos, a todos los familiares Seguidores a mi compa Bruno en los controles viejo Compa Román A toda la gente que está con nosotros A todo el equipo de H Records Muchísimas gracias A todos los seguidores y a todas las muchachonas guapas Y seguimos haciendo ruido A todos los seguidores y a todas las muchachonas guapas Y seguimos avanzando con más música para todos ustedes Esto es lo que vamos a traer a usted que se llama Recuerda Y dice más o menos Así marca el compa zurdo Recuerda Recuerda, recuerda mi amor Cuántas tardes caminábamos Recuerda mi amor Cuántas noches caminábamos Y me decías con inspiración Mi amor Recuerda El día primero Y que mis brazos Te podían estrechar Y con tu cabello Y con tu cabello Y mis manos Yo podía jugar Y que morir Y que morir Y recordar Y estoy feliz Porque al fin estás aquí Y estoy feliz Porque siempre te miro a reír Y esa sonrisa que lindar Te hace feliz Recuerda Recuerda El día primero Y que mis brazos Te podían estrechar Y con tu cabello Mis manos Podían jugar Ay, qué bonito Ay, qué bonito Y recordar Que estoy feliz Porque al fin estás aquí Y estoy feliz Porque siempre te miro a reír Y esa sonrisa que lindar Te hace feliz Ya chiquitita Sale pues Seguimos avanzando por acá Todo romántico De la próxima Salir en el disco En el estudio Por acá Se la vamos a cantar Esta noche Con todo gusto Para que lo vayan escuchando Esto que se llama Si en aluense Es el joven Y dice Así marca el vijón ¡Suscríbete! 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 Si en aluense Es el joven Del que yo les voy a hablar Los besos de abajo Para estar en donde están Las barreras de la vida Los trajados van de más El apoyo de los grandes Ha crecido más y más La familia es pieza clave Para triunfar en la humildad Y las metas con esfuerzo Ha sabido superar Descendencia de un pueblito De Sonora y en la sierra Es humilde por herencia Mucha gente Y quien lo quiera Que se miden los problemas Cosas malas pasarán No tiene lo que quiere Muchos lucros Y demás Deja de un carro Su último Mudo los demás Y seguido se amanece Y seguido agarra la fiesta Luna rata el color negra De corte y bosque negra Pero empieza muy seguido Y ve ese descresidencial La vida siempre ha vestido Es un fuerte empresarial Saldo varios negros Por Colombia y Culiacán Pero siempre pasó Firme y enmarcado Y sola roja mirada De muchachas asombradas Miradas a derrobar Por ti cuando la frontera Pasan y abajo cruzará Unos clientes saben que no se La merca cobrarán Y los de los grandes palos De la blanca rodarán Se pasa de la bala Y no se sabe dónde está El cerebro tiene un pelo Sabrán su identidad Solo dicen que no han visto Por Vallarta y más atrás El negocio se los abre Y el dinero me da montaña Las maquitas de billetes A ver puertas a la montaña El dinero baila el perro Siempre lo dice que el chagalo Y seguido a barra Bueno, bien que se va ascoltando No va tarde, no va a ser Si no, no es eso preferido Y va a matar los corridos La consigna es la elegida Disfrutando de un pueblo Que se lo sigan pasando A gusto viejón La consigna Pensamos Sale pues Vamos a complacer por acá Como no Algo improvisado Traemos de los corridos Por acá esto que se llama Todo marcha bien Y dice De esta manera Con sus amigos La consigna Porque le viejón Todo marcha bien Que suerte le traigo Ando trabajando Y lo ando renegando Ese culiacán Donde hay altos mandos Hombre de respeto Y al cielo arreglando Cuando andamos De la chava laburando La tortilla corrieteando Un tiempo fui despreciado Cuando piste al otro lado Pero nadie imaginaba Pero nadie habría pensado Que la vida del muchacho Era un giro inesperado Pa' que vea la gente Que un día me humilló Que las cosas han cambiado Me gusta pistear Con mis camaradas Que me siguen el rollo Toda la plebada Whisky pa' tomar Y unas bien heladas Hoy atrabancado Sangre acelerado Cuando me quiero Enfiestar Nadie me par Ese gusto por las damas Fue heredado por mi padre Por igual el de las armas Mi respeto es pa' mi viejo Conservó sus enseñanzas 38, 4, 5 Y la 7 Y no pagada Porque en este jalo Nunca es de confiar Y la vida no es comprada Lo ven a almorzar Allí en Sinaloa Abordo su vuelo Y se ve en California Y por Mazatlán Y por San Alonso Las vegas me van Llegan unas horas También cruza carreteras de Sonora ¿Quién sabe dónde anda ahora? Pase desapercibido Y se mueve como una sora Tiene portes sinaloense Y su acento se le nota Por arras de la mirada Pero pa' que está la moda Una Cherokee pasará velocidad Hay que entender bien las cosas Siempre se le vio Desde que era amor Que tenía carácter Y dentro este rollo Él es de valor Nunca he estado solo Bueno pa' las cuentas Le gusta el negocio Y me muevo por debajo Cuidadoso Este jalo es peligroso Porque casi te dé pena Es que serás pregocioso Sigo libre como el viento Y desde afuera yo la gozo Y nada que me detenga Porque le entramos a todo No se asusten Si algún día lo ven llegar Tiene pinta de mafioso Mi compa Martín Se encuentra a mi lado Y mi compa Tito Nunca me ha fallado Tengo una amistad Con jefes pesados Y un rojo que al mí Yo me brindo la mano Y como olvidar Que el 9 se ha marchado Nos seguimos recordando La gente que fue su gente No la sigue extrañando Seguiremos en lo mismo Porque ya estamos centrados Me retiro por ahora Hay negocios esperando En el cerro y en Culiacán capital Soy el domingo mentado Ahí quedamos complacidos Improvisadona Seguimos avanzando viejo ¡Buenos!